Por aquí, venga, mismamente Vale, eh, hasta la entrada esa, eh, una entrada de metro, perfecto Me vale, me vale, a mí me vale A mí me vale Vale, por la derecha no podemos pasar, hay coches, eh, pegados unos a otros Tenemos que pasar entre el tráfico, esto parece el Frogger, tío Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Muy buenas a todos, niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos este Heavy Rain justo donde lo dejamos en el vídeo anterior Acaba de entrar, eh, eh, nuestra amiga al apartamento de Ethan Y se lo ha encontrado tirado en el suelo después de lo que vimos en el vídeo anterior En esa vieja fábrica, donde tuvimos que pasar, eh, algunas trampas y demás Y vamos a interactuar Vale, parece que le ha mirado a ver si sigue vivo Achacamos triángulo Bien Vale, L1 R1 Arriba, Ethan Que tú puedes, campeón Vale Podemos soltar los botones Izan ¿Me oyes? Izan está en los mundos de Yuppie ahora mismo Vale, pues vamos a tener que movernos Eh, ¿qué hacemos aquí? Vale, con ese gesto nos sentamos en la cama Y ahora podemos interactuar de diferentes formas Ah, vale, eh, manteniéndolo, sí, perdón Vale Tiene fiebre Es una fiebre Es una fiebre terrible Tiene fiebre Eso que tienes en el pecho son quemaduras Quemaduras en el tórax Voy a tener que quitarte la ropa para desinfectarte las heridas De nuevo vamos a hacer de enfermera Que ya hemos visto que se le da bien Hostia, chaval Pero cómo estás, tío Si parece eso Una infección del horror Vale, son las quemaduras Por las descargas, entiendo De Que sufrimos en En la fábrica Vale, vamos a ir en busca de Algún tipo de Pues no sé De algo para curar Vamos, no, fuera no Entremos al baño Vale Abrimos el botiquín Esta vez lo coge todo No tenemos que jugar a adivinar Nada, toma por culo Le vamos a dar de todo Desde jarabe hasta aspirinas Pasando por Por mecromina No soy médico Pero haré lo que pueda Vale Desinfectante Medicinas Pomada o vendas Desinfectante Primero hay que desinfectar las heridas Entiendo Hostias No es precisamente para las quemaduras Ah, vale O sea que Vale, vale Vale, vale Vale, tenemos que ir hacia abajo Poquito a poco Otra vez Claro, no había pensado yo que Que para las quemaduras Será la pomada Evidentemente Vale, ya está La herida del brazo Desinfectada Tendremos que darle la pomada En el pecho En las quemaduras que tiene Vale, pero bueno Como Como uno no es muy ducho En estas materias Pues no lo he pensado Sinceramente He ido a saco Con el desinfectante Y ya está Pomada Y ahora sí Le damos el Vapor V En el pecho Pecho, espalda y cuello Vale Vale, entonces Sí, vale En círculo Suavemente Vale, lo hemos hecho bien De nuevo Debería calmarte el dolor Vale Medicinas y vendas Le vamos a dar las medicinas Y por último Lo vamos a vendar Así nos aseguramos Hostias Somníferos Antibiótico Analgésico Antifebril Antifebril Ya que antes Se ha mencionado Que tiene una fiebre altísima Vamos a ver si conseguimos Algo con Con este medicamento Que por lo menos Le baje la fiebre Antibiótico También deberíamos darle Para evitar infecciones Medicinas Antibiótico Espero que no diga que no Yo entiendo Que tendremos que darle Tampoco quiero aquí Borrarle a pastillas Sabes Pero bueno Por lo menos Algo para la fiebre Y un antibiótico Si Vendas Vale Tenemos Vale Hostia tío Pero porque Si ha desaparecido El icono de pantalla Yo entiendo Que puedo dejar De dar vueltas Pero no En este momento Tal cual ahora He soltado el stick Y ha fallado Vale Al dejar de ver El icono de pantalla He dejado De girar Pero no había que hacerlo Vale Vale L1 Vale Triángulo Vale Lo incorporamos Y entiendo Que le vamos a A vendar el pecho También Para evitar Que las quemaduras Queden Queden al aire Ah que bueno Una de la mejor Forma de curar Heridas Que les de el aire Que buena enfermera Espero haber hecho bien Espero haber hecho bien Donde el antifebril Y el antibiótico Porque lo demás Eran soníferos Y no se que más O sea que Yo entiendo Que para hacer de enfermera Hemos actuado Muy bien O por lo menos No mal del todo Vale Vale Parece que está un poco Más calmado Yzan Ha pasado una noche Mala Con mucho Meneo en la cama Pero bueno ¿Cómo te sientes? He estado mejor ¿Llevo mucho tiempo inconsciente? Unas tres horas ¿Por qué actúas Como mi ángel de la guarda? Ni siquiera me conoces Memoria Sin alternativa Memoria Cuando era pequeña Cuando era pequeña Siempre curaba A mis hermanos Tras sus peleas Con los otros chicos Del barrio Yo Supongo que me gusta Hacer de ángel de la guarda El ángel de la guarda ¿Eh? El ángel de la guarda De De Yzan Dijiste que estabas aquí Porque tenías insomnio ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Evadirse Mentira ¿Verdad? Estoy Estoy Pasando Por lo menos Es lo que le dijo Vamos El tipo de movida Que prefieres olvidar ¿Pero dónde vas Izan, tío? Hago lo que puedo Para vivir con ello Pero Descansa un poco ¿Peligro, explicaciones, problemas? ¿Tienes Algún tipo de problema? Más grande De lo que te puedas imaginar Ya te digo, tío Perdón Hipótesis Pues creo que es peor Sinceramente Que todo eso No sé hasta qué punto Pero yo lo creo que sí Irse Ayuda Por supuesto Ayuda Hasta luego Tío, después de lo que ha hecho Por él No debería apartarla Así tampoco No sé Está bien que no quiera Meterla en el marrón Que es suyo Pero No sé Compañía Un poco de ayuda Sobre todo en el estado En el que está Izan Yo sí la aceptaría Pero bueno Cada cual es Cada cual Así que nada Vamos a por otra pista más Entre los origames Que tenemos Vale, esta vez Cogemos esta especie De lagarto Lagartija ¿Estás dispuesto a hacer Un sacrificio Para salvar a tu hijo? 9711 Marvel Street Un sacrificio ¿A qué se referirá Con un sacrificio? Yo no lo Juro que no lo hice No tengo nada que ver Con ese asunto Nunca he matado a nadie ¿Entonces por qué huiste Cuando vinieron a interrogarte? Ya te lo he dicho Olvidé presentarme Ante mi agente De la condicional No quería volver a prisión Para ver a la poli Me entró el pánico No pensaba con claridad Hemos confirmado su declaración Tiene coartada Para tres de los asesinatos Mierda, ese cabrón Encajaba perfectamente ¡Joder! ¿As? Vale La madre de Sao Mars Está aquí Quiere hablar contigo Fue hace unos meses A mitad de la noche Estaba lloviendo a cántaros Ethan llegó a casa Completamente empapado Sobre las tres Le pregunté Dónde había estado Habló Sobre Ahogarse Lluvia Lo que decía No tenía sentido Tenía Algo Algo Que me Han ocurrido Una mirada Como 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 si no fuese Puede que no tenga relación Pero Al día siguiente Se anunció La aparición De otra víctima Del asesino Del asesino Insinuar 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 Por parte De la exmujer De Ethan Que Ethan Puede tener Algo que ver Pero que es Muy duro Lo que le dan Esos jamacucos En los que Pierde Completamente La conciencia Vale Tenemos el control De Norman Jaden Vamos a dar una vuelta Pues si podemos Curiosear algo A ver Convencer al psicólogo Razonar con el psicólogo Insistir al psicólogo No puedo ayudarle Hostia pero Me deja Es que tío No me da tiempo A leer todas las opciones Y las pierdo tío Razonar con el psicólogo Razonar Es su deber informar A la policía Si sospecha De uno de sus pacientes Doctor Me está amenazando Solo te estoy dando Un consejo doctor Y te sugiero Que lo aceptes Ayuda a insistir Al psicólogo Convencer al psicólogo Sé Que no querrá Proteger a un asesino Si sabe algo Debe decirlo doctor Voy a llamar a la policía Y voy a poner una queja Sobre su comportamiento Doctor Me estás tocando las narices Lo único que me interesa Es salvar la vida De ese crío Tío este Blake Se pone que vamos Insistir al psicólogo Conmover al psicólogo Vamos Blake Tampoco es eso tío Pobre psicólogo tío Me da pena Ayuda a amenazar Ayuda No tiene derecho No tiene derecho Insistir al psicólogo No tiene derecho No tienes derecho A golpearle Pretendo salvar A la vida de un niño Joder Tío este Blake Tío este Blake Tiene unos métodos Tío que no Tomar por culo Ya tío Es que tío El Blake este Me cae fatal Aparte que me cae fatal Tío No veo para nada Correcta la forma Que tiene de actuar Desde luego Se siente culpable De su muerte Una especie De neurosis mórbida Tiene visiones De cuerpos ahogados Hace unas semanas Tras una de nuestras sesiones Encontré esto En el suelo Debió de caérsele Del bolsillo El origami del perrito Desde luego Que tal y como pintan las cosas Ahora mismo Ethan Es viendo que sea Un claro sospechoso Poli bueno Trofeo Para el que seguimos En la piel De Norman Jayden Quiero que mandes A todos los hombres Disponibles a buscar A Ethan Mars Quiero un hombre En su casa Día y noche Notifica a todas Las agencias Que empiecen a buscar Mantén vigiladas Las estaciones de tren Aeropuertos Y terminales De autobuses Quiero a todos Los polis de la ciudad Tras él Para que si se mueve Nos enteremos Si Ethan Mars Es el asesino De origami No es el asesino De origami Pero como digo Entiendo que Dadas las pistas Que hay Apunte todo Hacia él Ahora mismo Pero vamos Es que no Ni de coña Vale Scott Selby Volvemos con Con nuestro amigo El investigador Gordote Jueves 700 76 Centímetros Cúbicos Vale Aquí llega Nuestro amigo Tito Valverde Vale Tenemos el control De él Evidentemente Vamos a trastear Por aquí Primero Por aquí No hay nada Vamos a tener que Hablar con el individuo Este que está jugando Vale Mira Mira como Aprovecha el colega Para arrimar Cebolleta Mientras le enseña La pava A jugar al golf Mira como aprovecha Para arrimar Cebolleta Vale Tenemos que hablar Con este individuo Buen golpe Gracias Pase por favor Señor Selby ¿Quiere un café? Ah no Gracias ¿Juega usted? Lo intenté una vez Pero creo que el dueño del campo Aún sigue buscándome Es un juego interesante Requiere fortaleza Pero también sangre fría Y presión absoluta Le apetece golpear Unas bolas Conmigo A quien Hay pedido De estropear El grimo Vale Quítese la chaqueta Y coja un palo Vale ¿Verdad que vamos a jugar Al golf? No me acordaba de esto Sinceramente Vale A ver que tal se nos da Cogemos el palo Las bolas están en la cesta Y aparte de videojuegos Jamás he jugado al golf Vale Cogemos una bola Vale Supongo que tenemos que empezar A pulsar botones Para ejecutar Correctamente el golpe Empezamos con R1 L1 Vale Tenemos el palo Con ambas manos Golpe seco Y lanzamos la bola Bueno Es su primera bola Debería darle más fuerte La próxima vez Vamos a estar así mucho rato Jugando al golf Sin preguntas Amigo Selby Supongo que no me ha invitado aquí Solo para jugar al golf Señor Kramer He oído que ha estado Haciendo preguntas Sobre mi hijo Así es Quiero saber si Gordi Está relacionado En el caso Del asesino Del origami Vale Vale Esto entiendo Pero lo mismo Ahora supongo que habrá que pulsar Hacia arriba Y luego golpear Con un gesto del mando Hacia abajo Pues no se le da mal A A A Scott Esto del golf Entonces no tiene nada que temer De mi investigación Investigar a mi hijo No es asunto suyo Ya le he dicho Que no tiene nada que ver Con el debido Otro golpe Soy yo el que decido A quien quiero investigar Soy un hombre influyente Señor Selby Y pago muy bien A Leanta ¿Está intentando comprarme? Digamos que pretendo Hacerme ver Lo que más me conviene ¿Cuánto quiere Por dejar a mi hijo En paz? Que fuerte Tío Ni de coña Creo que no me ha entendido Yo no entro En ese juego No se acerque A mi hijo Señor Selby Si lo hace Se arrepentirá Que pase un buen día Señor Kramer Pues la verdad Varios caminos Varios caminos Estamos detrás de Ethan Como supuesto sospechoso El hijo de Kramer Hay cositas ahí Y los de los que ir tirando Poquito a poco Volvemos a tener El control de Ethan Mars Jueves 747 77 77 72 Centímetros Cúbicos De agua Y seguimos buscando A nuestro hijo Sean Lo malo que ahora Blake ha dado orden De que nos pisen Los talones Y nos vigilen Muy de cerca Todos los policías Posibles Blake acompañado De Norman Vale Hemos llegado Supuestamente A la dirección Que había En ese origami Con forma de lagarto Es un edificio En principio Abandonado Que hay en el suelo Eso verde Tío Parece una Ah no Es un lagarto Supongo que será De goma Lagartos de porcelana Parecen nuevos Pero no pega Con el resto De cosas Lagartos de porcelana Vale Lo rompemos ¿Hay algo dentro? ¿No hay nada dentro? ¿Really? Vale Hay más Así que tendremos Que ir mirando De uno en uno Aquí hay otro Un poquito Muévete Espera Hay uno aquí Este, este Porque hay otro A la izquierda Supongo que Podremos ir cogiendo Y rompiéndolos todos Aquí si se oye algo En el otro No oíamos nada Si os habéis dado cuenta En el anterior Cuando lo hemos agitado No se oía nada Pero aquí si Una llave Vale Nos hacemos con la llave Entiendo Que en los demás No habrá absolutamente nada Pero Por si acaso Y si podemos Que imagino No, ya no Ya no Es buscar el que tiene Dentro El objeto en cuestión Que en este caso Es una llave Y esta es la puerta Que tenemos que abrir Que ya ves tú Que misterio Si al final Vamos a encontrar La llave Si o si Para entrar por ahí Pero bueno Puerta que está marcada Por cierto Con un lagarto 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 Vale Podemos pasar Vale Está hecho una puta mierda Todo eh Menuda pocilga Tío Desde luego Que el edificio está No abandonado Está abandonadísimo No se tiene en pie Ni la pared Vale Un vídeo para reproducir Encima de la mesa Antes de nada Voy a intentar Examinar todo un poquito Tío El pobre Ethan Está fatal de lo suyo Anda como un puto zombie Tío Por aquí no hay nada Tenemos que reproducir Esto y punto Nos sentaremos Sí Y supongo Que será otro vídeo De son A punto de morir Ahogado Estás preparado Para sufrir Por salvar a tu hijo Tienes cinco minutos Para cortarte La última falange Hijo de puta Tío Si lo consigues Recibirás tu recompensa Vale Pues no Aquí nos dan La pauta A seguir Si queremos ver a Sam Con vida Cortarnos Una falange Tenemos que encontrar Algo con lo que cortarnos Entiendo Cuchillo Yo lo voy a intentar Lo voy a intentar Tío Lo voy a intentar Delante de la cámara Por lo tanto Nos tenemos que sentar En la mesa Tenemos que coger Algo más Espera Igual hay que coger No sé si Espera Levanta 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 Por contener la hemorragia Me refiero Sabes Que igual hay vendas O algo No sé Es que si no Igual nos cortamos el dedo Y morimos desangrados Un segundo Aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí hay cosas En el botiquín Coge lo que sea Tío Lo que sea Vale Perfecto Vale Déjalo en la mesa Genial Voy a coger Todo lo que pueda Vale Hay una sierra También Un serrucho En el suelo Esto que es Unas tijeras Vale Igual entre todo Podemos coger algo No las dejamos Vale Venga Vamos 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 No me voy a perder Más tiempo Con el cuchillo Mismamente Venga Espero poder hacerlo Vale Cuchillo Hostia Que Esto parece Una de las pruebas De South Vale Vale Hacia arriba Poco a poco Tomamos aire Hacia abajo Vale Para calmarnos No Pero por qué Lo dejas Tío Quiero Pero por qué No Hostia Tío Pero por qué No te cortas El dedo Tío Eh Hazlo 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 L1 Hostia Puta Chaval Buah Chaval Esto parece Las pruebas De South La película South Bueno Sus tropecientas Partes En las que Como recompensa Seguir vivo Hay que Ganar una prueba En la que Hay un suplicio Sí o sí Pues esto es Igual Igual Igualito Vale Eh Puedo coger Esto 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 quería yo Por eso quería mirar antes Digo a ver si hay algo para poder luego desinfectar la herida Aunque sea Tío Chaval Tío Ahí Supongo que es tipo alcohol Echarse alcohol en crudo En una herida recién abierta Qué locura Tío Qué puta locura Y todo por Por salvar a tu hijo Tío Y quién no lo haría Cualquier cosa Cualquier cosa Debajo del escritorio Debajo del escritorio Vale Supongo que debajo de la mesa Pegado Tiene que haber algo Una pista o algo En el suelo Ah vale Entre las tablas Otro vídeo Tío Otra tarjeta de memoria Con un vídeo Tío Pero es que esto no es ninguna recompensa Tío Estás viendo El pobre Saun Está en las últimas Tío Está en las últimas Y esto no es una recompensa Es una tortura Tío Es una tortura Vale Roosevelt Podría ser 852 Ponía arriba Vamos consiguiendo más cositas Pero es que sí Las pistas que conseguimos Merecerán la pena A largo plazo Pero ver el vídeo De cómo tu hijo Está muriendo ahogado Después de haber sido Raptado Es una puta Locura Sinceramente Una puta locura Muy jodido Muy jodido Jodidísimo Vale Abandonamos el edificio Al que nos ha traído Ese lagarto Hecho de origami Dedo de oro Teníamos varias formas De cortarnos el dedo Las tijeras que hemos dejado Al final En el lavabo del baño Una sierra Un serruncho Que he visto en el suelo Pero bueno Hemos cogido el cuchillo Yo no sé cómo lo haría Si yo lo tuviese que hacer Sinceramente Pero Me imaginaría Cuál es la forma más rápida Y así lo haría Y lo ejecutaría Puede que el cuchillo Sea buena elección Estamos en posición Perfecto Que nadie se mueva Hasta que dé la señal ¿Está claro? Vale Y viene a apurizarme De acuerdo Por suerte Esa patrulla Vistoso Se hace ahí dentro Si no me equivoco Tú eres el experto Suponía que estabas Dentro de la cabeza De la asesina Llega Madison Con el perfil psicológico Del asesino Entre tus teorías Y pruebas de a cien Les quiero saber Con lo que se quedará En tu lado ¿Qué demonios hace esa chica? ¿Qué demonios hace esa chica? ¿Qué hacemos? ¿La sacamos? No Vale, tenemos el control De Madison Vale Vamos a ir entonces Hacia... ¿Aquí podemos hacer algo? Entiendo que no, ¿no? Entiendo que la forma De entrar es En el mismo camino Que ha tomado Ethan Por la misma puerta Lo que pasa es que Ni Ethan que está dentro Ni Madison Sabe Lo que espera fuera Que son los policías Vale, se ha dado cuenta No es tonta Pensaba que igual nos había percatado Sinceramente Como ha dicho el pavo Que se agachen y tal Pero sí Vale Vale, tenemos el control De Madison Supongo que tenemos que Encontrar una forma De salir Por aquí, por ejemplo Venga Tú puedes Ahí Sí, señor Venga Va, va, va Venga Que son unos tablones Que tampoco Tío, mueve el mando Tío Agito el mando Pero no detectaba el movimiento Va Perfecto Yo creo que ya podemos salir ¿Eh? Suficiente A ver si podemos Escabullirnos De todas formas Hay que ser muy tontos Por parte de la policía No tener Rodeado el edificio ¿Sabes? Vale Mierda Esto no parece Una escapatoria válida No parece una salida Eh Apta Tiene que haber otra Eh Aquí hay una puerta Pero creo que no podemos Hacer nada Porque no 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 me detecta ningún No aparece ningún icono En pantalla Eh Vale Vale Esto es como un baúl Que podemos empujar Vale Entonces vamos a usar La salida que hemos visto Pero vamos a intentar Alcanzarla Subiéndonos en el baúl Perfecto Venga arriba 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 Vamos Izan Vamos Va Izan Levanta el culo Del sofá Tío Vamos 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 No 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 Tío Si estaba machacando el botón ¿Por qué me lo ha detectado mal, tío? Hay veces que no sé por qué detecta mal ciertas acciones Estaba machacando el botón Estaba pulsando intermitentemente el triángulo Vale, justo por los pelos, tío Por los putos pelos Pero nos han pillado, tío El tema es poder huir lo suficientemente rápido Como para que ellos no los detecten Este nos ha visto Vamos Vamos Vámonos Tenemos que irnos de aquí, pero cagando leches Por aquí, venga Mismamente Vale, hasta la entrada esa Una entrada de metro, perfecto Me vale, me vale, a mí me vale A mí me vale Vale, por la derecha no podemos pasar Hay coches pegados unos a otros Tenemos que pasar entre el tráfico Esto parece el Frogger, tío Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, que veo más hueco Que entre la parte delantera Y ahora por aquí y nos vamos al metro Pero cagando leches, tío Venga, vamos, vamos, vamos Vamos abajo Perfecto, perfecto Genial Parece que escapamos, eh Pero por los pelos y con mucha potra La que hemos tenido Muchísima suerte hemos tenido Vale Tenemos que Escabullirnos entre la gente Tío, que no le dé ahora un hamacuco a Ethan De esos Que le dan Porque nos perjudica muchísimo Vale Nuestro objetivo son Esas escaleras O Alguna forma de pasar Sin más Vale, cansancio, policía Están por todas partes Intentan acorralarnos Vamos, vamos Por algún sitio tenemos que pasar, tío Por aquí podemos Multitud Puede que nos pierdan de vista Si nos declamos con la multitud Va, 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 va Que pasamos Que suerte que tenemos un ticket Para el metro Pero ¿A dónde vas, hijo de perra? Sí, hombre Ahí no vas a abrir fuego Subnormal Pero mira que está en gano, eh Mira que está en gano Que no ha querido bajar Por la puta escalera, tío Teniéndonos a huevo Vale, ahora voy un poco A lo loco Plataforma Eh, salidas Vamos, vamos Han bloqueado las salidas Bajar a los raíles Idea Piensa en algo Rápido Hostia, tío ¿Qué hacemos? Bajar a los raíles No, no sé, tío Eh, rendirse Plataforma Mierda Cada vez va a peor Ethan ¿Qué le pasa? Podemos bajar Podemos bajar Podemos bajar Es que es la única salida ¿Qué se me ocurre, tío? Es la única salida Que veo Porque si todas las salidas reales Están bloqueadas Vamos, 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 vamos Vamos No, pero por el otro lado, tío Vale, subir aquí ahora Y salir por las otras escaleras Tenía pensado meterme por el túnel Pero claro Si va a venir el tren No tenemos Muchas opciones Vamos Que es Vale, los podemos perder Perfecto Coger el metro ahora Vale, perfecto Subimos al metro Venga Perfecto, tío Escapamos Escapamos Salimos Salimos Vale Hemos salido airosos De esta huida Genial Perfecto Perfecto, tío Ethan está Que lo soplas Y se cae, tío Fugitivo Parece que tenemos de nuevo El control de Ethan Hace menos de una hora Nos hemos enterado De que la policía Ha identificado al hombre Que se cree que es El asesino del origami Ethan Mars Padre de la víctima secuestrada Shao Mars Ha huido Y se le considera armado Y peligroso Pero que cojones La policía ha organizado su búsqueda Y esperan poder anunciar pronto Después de lo que estamos pasando Por salvar a nuestro hijo Ni armado Ni peligroso Pero bueno Vale Supongo que trae comida He traído algo de comida No sabía lo que te gustaba Así que he traído un poco de todo ¿Seguir? ¿Policía? ¿Police? No Creo que les di esquinazo Pero el tipo de la recepción Me da muy mal espina No confío en él Estás en todas las noticias Ethan Todos los polis del condado Te estarán buscando Dicen que eres el asesino del origami ¿Es verdad? No ¿Eres el asesino, Ethan? Evadirse, confiar, romper Confiar ¿Romper? ¿Qué opción es esa, tío? A veces A veces pierdo el conocimiento Son lapsos en los que no sé lo que hago Como si fuese Alguien diferente Lo único que recuerdo después Son los cadáveres Los cadáveres En el agua ¿Por qué estás herido, Ethan? Hostia, porque he pasado Porque he pasado, tío Las puertas del infierno, tío Creo que mi otro yo Está poniendo a prueba mi amor Por Sound Intenta saber si quiero lo bastante a mi hijo Como para salvarlo Mi otro yo Así que Una parte de mí Sabe dónde está Sound O sea que Pero la única manera De encontrarlo Es superar estas pruebas ¿Por qué no le dices eso A la policía? ¿Y qué les digo? ¿Que soy un esquizofrénico Que ahoga a sus víctimas Y que ha secuestrado a su hijo? Que no Me detendrían Y necesito estar libre Para salvar a Sound No tengo elección Soy su única oportunidad Cuando Sound esté fuera de peligro Me entregaré Hasta entonces no ¿Cómo vas a seguir así? Te estás destruyendo, Ethan Me encontrarás ahora Es lo único que importa Tiene que haber otra manera No lo entiendes El tiempo se acaba Sound morirá en unas horas No tengo elección Por favor, Madison Vete Olvida todo lo que ha ocurrido No puedes hacer nada más por mí Si quieres ayudarme Vete Deja que haga esto solo Yo insisto en que La ayuda de Madison Nos puede ser muy útil Sobre todo porque Es que Izan está en una situación En la que es completamente inútil Vamos Quemaduras Heridas Le falta un dedo Es que no le puede pasar más ya Vale Vamos a dejar el juego aquí De acuerdo Me parece un buen momento Llevamos un buen rato Tampoco quiero que existiera demasiado el vídeo Así que dejamos aquí este Heavy Rain Con la sospecha De que Izan Sea incluso creído por el mismo El asesino del origami Veremos que ocurre En el siguiente capítulo Hasta entonces Gracias por estar al otro lado Adiós Gracias por ver el video